Música Largos días y placenteras noches pistoleros, yo soy Iván Guanito Y el día de hoy les traigo el resumen de un cómic que expande el universo de la Torre Oscura Y que es completamente aprobado por Stephen King, ya que él trabajó en el proyecto Estoy hablando de la Torre Oscura, el largo camino a casa Si vieron mi video de la Torre Oscura 4 Mago y Cristal En la última etapa de la historia que Roland le cuenta a Eddie, Sue, Jake y Hacho sobre su pasado Roland corta justo cuando muere su delgado, su gran amor Y comienza a resumir los sucesos posteriores a esto La historia que les contaré a continuación se ubica poco después de que Roland, Cuthbert y Alain Abandonan Megis y después de la muerte de su delgado La Torre Oscura del largo camino a casa nos cuenta la travesía del viejo catet de Roland Y los peligros que tuvieron que enfrentar para llegar a Gilead con sus padres Después de las desventuras que vivieron en Hambry Sin más que decir, comencemos Reanudamos la historia con Roland cargando el cadáver de Susan Delgado Cuthbert y Alain la acompañan en cabalgata mientras escapan de una turba de hombres de Hambry Dirigidos por Clay Reynolds, el último de los cazadores del ataúd Pivot Bert le quiere hacer ver a Roland que no tiene caso que siga cargando el cuerpo de Sue Ella ya no estaba ahí, sin embargo Roland está decidido a llevarla con él Llega un momento en la persecución en la cual Roland parece dispararle a Alain Mientras le recrimina que es todo su culpa Lo que hace que Bert se altere con su amigo y defienda a Alain Solo que Roland no le estaba disparando a este Sino que le había disparado al pomelo de Merlin que llevaba en su montura La esfera rosa se fragmentó Pero esto no fue el fin de la misma Sino que se convirtió en una especie de ojo monstruoso que repentinamente atacó a Roland Y lo induce en un trance Bert desesperado trata de despertar a Roland Pero Alain al tener el toque deduce que en realidad Roland fue absorbido por la esfera Su mente ahora estaba atrapada dentro de la misma Y ahora debían llevarlo cargando En algún punto del camino el cadáver de Sue Delgado quedó atrás En la esfera Roland puede ver a los tres cazadores del gran ataúd Jonas, Tepape y Reynolds Estos se burlan de Roland y le hacen saber que gracias a su disparo Ahora Reynolds sabía dónde estaba y pronto se acercaría a su fin Mientras tanto Alain trata de leer la mente de Roland Y este le transmite a Bert que puede ver a los cazadores del gran ataúd Y la muerte de Sue Delgado Esto presente en la mente de su amigo La esfera lo estaba atormentando sin parar En ese momento es que escuchan los casquillos de los caballos de Reynolds y su comitiva Esto hace que los amigos se sigan moviendo por el árido terreno Solo que esto no es suficiente Que ocurre un enfrentamiento entre los dos pistoleros y la gente de Hambry La cual estaba sedienta de sangre de forasteros Bert logra dar un tiro en el caballo de Reynolds Haciendo que este caiga de súbito Retrasando a sus perseguidores Y logran cruzar un río muy apenas Evitando que le sigan el rastro por un tiempo Reynolds estaba casi pisándole los talones a Alain y Bert Pero alguien también les estaba pisando los talones a Reynolds Este alguien era Chemi Ruiz El tontito del pueblo que junto a su mula Habían estado siguiendo el rastro de Bert y sus amigos de Gilead Al principio Chemi estaba muy triste Porque había dejado que matasen a su delgado En realidad no hubiera podido hacer mucho Pero aún así se sentía terrible Durante su persecución entre comillas Chemi como es natural para él se pierde Terminando en unas ruinas de una especie de laboratorio abandonado De North Central Positronics El letrero del lugar reza Bienvenidos al Dogan Aquí Chemi explora las entrañas de maquinarias y objetos abandonados Dogan es un término colectivo para varios lugares en el mundo medio Los cuales fueron creados para fusionar tecnología y magia Y crear armas de destrucción masiva Aquí Chemi Ruiz descubre un asistente de potenciado psíquico Este es una máquina humanoide de gran tamaño Que da la impresión de estar muerta o desconectada Chemi inocentemente trata de ayudarlo Pero el contacto con la máquina hace que esta se active Aferrándose al brazo del niño y dotándole de descargas eléctricas y algo más Algo que convertirá a Chemi en uno de los personajes más poderosos de toda la saga Roland mientras tanto flota dentro de la esfera rosa de Merlin Donde una voz muy familiar le habla y le pide que se acerque Roland se niega a ser controlado pero esta voz se mofa de su credulidad Haciéndole saber que él no tiene voluntad propia Roland le pide su identidad a aquella voz que pertenecía a un cuervo Este cuervo se revela como Martin o Randall Flack Este le dice a Roland que él es el vivo ejemplo de la ingenuidad Y que gracias a su apresurada madurez y su partida de Gilead El fin de los pistoleros se había adelantado más Roland cree que todo es una ilusión, un sueño Pero Martin le asegura que todo es real En el exterior de la bola rosa Bert y Alain tratan de cruzar un puente de tablones que claramente se derrumbará en cualquier momento A pesar de las advertencias de Alain Bert trata de cruzar con su caballo Y este termina rompiendo los tablones y rompiéndose las patas Obligando a Bert ejecutarlo Alain carga a Roland y trata de cruzar el puente Pero el cuerpo de Roland inconsciente comienza a maldecir a un ente que sus amigos ignoran Haciendo que Alain pierda el equilibrio y que hace que caigan por poco del precipicio Con esfuerzos logran cruzar y rompen el puente justo antes de que Reynolds y sus hombres crucen Reynolds a ver que no queda mucho por hacer Les asegura a sus hombres que si bien perdieron la batalla Y perdieron a los muchachos, no perdieron la guerra Y para los pistoleros quedaba poco tiempo según John Farson A partir de aquí Reynolds deja la historia Pero sobre su destino Les puedo decir que después es ejecutado junto a su amante Por asaltar bancos en las varonías vecinas Shemi despierta desorientado No comprende del todo lo que ha ocurrido Pero sigue su camino con la esperanza de encontrar a sus amigos El pequeño y su mula llegan hasta el acantilado donde Bert había destruido el puente poco antes Shemi entonces sin saberlo o sin terminar de comprenderlo Se teletransporta al otro extremo del acantilado usando sus nuevos poderes Roland se sigue debatiendo sobre si todo lo que está viendo es realidad o un producto de la locura No ve sentido en las cosas que están pasando Como es el caso del bin bravo empalado en una rama y que no deja de llamarlo Oland Roland no se sorprende de que aquella criatura sigue viva Ya que todo en ese mundo era posible Roland entonces escucha una voz Y ve a un hombre desgarbado Maltrecho por los años Un hombre roto Que avanza sin rumbo El chico le pregunta sobre su identidad Y Martin le revela que es él mismo Solo que en un futuro Un hombre caminando hacia un camino sin fin Final callará y perderá en la torre oscura Roland discute con el cuervo que es Martin Y le dice que ese hombre solitario no puede ser él Ya que ese hombre no tiene amigos No tiene cateto Aquí Martin le dice que si los tuvo Solo que los ha matado Y que la sangre de todos ellos están y estarán en sus manos Martin le dice a Roland Que se parecen más de lo que imagina Y Roland lo amenaza con sus pistolas Usando su magia El ave desaparece las armas de Roland Y además aumenta su tamaño Lo suficiente para cargarle al pistolero por los aires Para llevarlo a un lugar de tortura Ya en un lugar más seguro Alain trata de entrar en la mente de Roland Y Bert quiere despertarlo Ya que mantenerlo en trance Solo lo se estaba poniendo en riesgo Pero Alain no se lo permite explicando Que si despierta a Roland El fino vínculo que hay entre su cuerpo Y su mente atrapada en la bola de cristal Podría romperse Y perderían a Roland para siempre Alain entonces se decide por entrar al pomelo con Roland Y para ello se concentra usando su toque El resultado Es que tanto el cuerpo de Roland como el suyo Son absorbidos por un portal Que los lleva dentro de la esfera de Merlin Bert está incrédulo con lo que acaba de ver Pero se distrae cuando escucha Como su último caballo es asesinado El culpable era una especie de lobo mutante Que se lanza contra él Bert es rápido Y logra darle dos tiros en la cabeza Pero se prepara Ya que los lobos Se andan en manada Alain flota en la esfera Y se lanza para alcanzar a Roland El cual le pide que regrese al mundo real Ya que él mismo se encargará de Martin El cuervo se burla Y toma la forma de Martin Roland trata de hacerlo enfurecer Diciéndole que ahora que muestra su verdadero rostro Podrá facilitar su tiro Pero Martin le recalca Que él no tiene un rostro Alain trata de atacar al hechicero Pero este lo lanza dejándolo caer en caída libre Mientras una manada de lobos rodea a Bert Alain y Roland reaparecen Ambos en trance Es entonces que uno de los lobos ataca a Roland Solo que este se defiende Atrapa al lobo del cuello y se lo rompe No estaba consciente Quien fuese el que controla a Roland No quería que muriese ahí Tenía planes mayores para él Bert arrastra a Alain para ponerlo a salvo Y lo logra Mientras que en la esfera Alain logra salir de la misma Salvándose de una caída segura hacia la muerte Alain y Bert se reincorporan Mientras un montón de lobos mutantes los rodean Las criaturas los atacan Y los jóvenes pistoleros se defienden Acertando todos los tiros Sin embargo los lobos eran demasiados Y uno de ellos logró morder Alain en el brazo Mientras que Bert tuvo que enfrentar a una de las criaturas Usando un cuchillo Ya que había perdido su pistola El lobo que tenía Alain del brazo Intentó alcanzar su cuello Pero Bert encontró una de las pistolas de Roland Y ejecutó a la criatura apenas salvando a su amigo Después Bert estaba auxiliando a Alain Cuando escuchó un ruido entre los árboles Instintivamente Bert disparó Pero tristemente todas las balas dieron en el pecho de Chemi Ruiz Roland sigue siendo arrastrado por Martin El cual explica que su muerte No es lo que tienen reservado para él La muerte era poca cosa comparado con lo que el rey carmesí tenía en sus planes Mientras Martin se acerca al castillo del rey carmesí Para la audiencia de Roland El rey carmesí le mira desde la entrada Este le da la bienvenida a Roland Refiriéndose a él como primo Y se presenta como el devorador de mundos Bert estaba llorando Y se lamenta por haber asesinado a Chemi Dice que ha olvidado el rostro de su padre Por disparar sin pensar Solo que Chemi no estaba muerto Este usando sus poderes Se cura a sí mismo Y viendo que Alain estaba herido de muerte Lo cura Tanto Bert como Alain quedan atónitos Y entre lágrimas abrazando al pequeño Bert le pide a Chemi Que libera a Roland de la esfera rosa Roland está frente al rey carmesí Y se burla de él Le dice que lo imaginaba más alto Y que realmente apestaba También agrega que esperaba a alguien más imponente Pero el rey lo corta Diciéndole Que trata de ocultar su miedo con las burlas Y que nadie puede mentirle al rey de las mentiras Además dice Que si se mostrase con su verdadera forma El cerebro le saldría por las orejas Por el impacto de solo verlo Marten en forma de cuerpo Ataca a Roland Y le pide que se arrodille ante su majestad Pero esto no lo hace En cambio pelea con el cuervo El rey carmesí le pide a su sirviente Que se detenga Y que mejor hay que ser cordiales con el chico Ya que después de todo Era el invitado de honor Mientras tanto Chemi Usa sus poderes para lograr ver a Roland Hablando con un ente que desconoce Pero que le transmite un horror inmenso Sin embargo Esto no lo detiene a adentrarse en la esfera Para rescatar a Roland Montando su mula Chemi entra en el pomelo de Merlin Jurando que salvará a Roland Y no le fallará de nuevo No como le falló con su delgado El rey carmesí Le hace ver a Roland Que su orgullo solo procederá A una gran caída El chico ignora esto Y le pregunta por qué le llama primo Si no tienen parentesco alguno Entonces el rey carmesí Comienza a contarle una historia De los tiempos pasados Cuando las mujeres humanas Incluso Rowena La reina de Arthur Elt El rey de todo mundo Tenía la matriz seca El buen rey Plantó sus semillas en muchas mujeres Con la esperanza De que una de las semillas germinara Una lo hizo Y su linaje continuó Hasta Roland Sin embargo No solo trató con mujeres humanas También intentó Con una de las mayores Del prim El rey carmesí explica Que si bien Roland Llama a Arthur Elt Ancestro Él mismo le llama padre En su sangre Corría la sangre directa De Arthur Elt Y combinada con la sangre De una prim La raza antigua Que gobernaba En el caos perpetuo Antes de que los mares Del prim retrocedieran En muchos sentidos Su reclamo Por la soberanía De todo mundo Era más legítima Que el de todos los demás Ya que él Estuvo primero Que todos ellos El rey carmesí Le dice a Roland Que no estaba usurpando nada Solo pedía algo Que le correspondía Por derecho Un reino sumido En la oscuridad del prim Un caos Donde no existía El tiempo Ni la materia Si no solo el caos Sin tiempo Ni lugar El caos existía Antes de que la torre oscura Comenzara a hilar Mundos coherentes La torre protegía Que los metamorfos Del prim Su gente Cruzaran a los mundos Coherentes Para destruirlos Pero con ayuda De Roland El rey esperaba Que pudieran abrir La torre oscura Y penetrar en ella Esperaba que Roland Le brinde las pistolas Que heredará de su padre Ya que su origen Se encontraba Dentro de la torre El rey carmesí Le promete Subir hasta el nivel Superior de la torre Y reclamar el trono Dominado por las ventanales De muchos colores De esta forma Destruirían millones De mundos Y la gente del prim Podría nadar Libremente de nuevo Gobernarían juntos Como los únicos Herederos de Arturelt Roland rechaza La propuesta Diciéndole a Rey Que es un lunático Que ha vivido Demasiado El rey carmesí Trata de contenerse Debido a su parentesco Y solo electrocuta A Roland Con sus poderosos rayos Mientras Roland Sufre Martin le propone Al rey Que mejor maten A Roland Y que roben Las pistolas De su padre Una vez caiga Gilead El rey carmesí Entonces acepta Esta propuesta Que le parece Más lógica Y está dispuesto A matar a Roland Cuando Chemi Llega al rescate Usando sus nuevos poderes Chemi distrae Lo suficiente Al rey Para soltar a Roland El niño Sube a su mula Y se lleva a Roland Del interior Del pomelo rosa El rey carmesí Le ordena a Martin Que los busque Y los traiga ante él Ya que tiene un castigo Peor que la muerte Para ambos Roland se despierta Junto a sus amigos Chemi Ha desaparecido Pero Bert tiene la esperanza De que se encuentre a salvo Roland permanece recostado Y apenas está consciente De lo que vivió Dentro del pomelo Solo ve leves sombras difusas Todo el resto Del camino a Gilead No soltó la esfera rosa Y sus amigos Estaban muy preocupados Por la actitud Tan fría de su amigo Cuando llegaron a Gilead Se enteraron De que Farson Había estado esparciendo La noticia De que los tres Habían muerto Con el objetivo De bajarle la moral A los padres De los chicos Por eso Cuando llegaron Todos los recibieron Con un gran festín El padre de Roland Apenas podía contener Su emoción No podía creer Que su hijo Siguiera vivo Roland les reporta Que la misión Fue un éxito Pero que no habían Encontrado El pomelo de Merlin Bert y Alain Escuchan esto Pero no delatan A Roland Porque después de todo Eran catet Y tenían lealtad Ante su líder Steven le pide Disculpas a su hijo Por querer que madurara A tan temprana edad Y Roland le pide Que no se disculpe Bert y Alain No dijeron Una sola palabra De todo lo relacionado Con el pomelo rosa Más que nada Por lo que fue Roland Para ellos Que por lo que era ahora Ya que aquel Que regresó con ellos No era su viejo amigo En alguna parte De largo camino A casa Roland quedó atrás Para no regresar jamás Y así termina Este tomo De la torre oscura Espero les haya gustado El largo camino A casa Es un cómic Muy interesante Que nos revela Mucho sobre la torre oscura Y el rey carmesí Sus objetivos Su origen Y lo muy apegado Que está Su destino Con el de Roland Espero que les haya gustado El video Si quieren que siga Con el siguiente volumen El cual se titula Traición Háganmelo saber En los comentarios Dejen su like Y suscríbanse Eso me ayudaría Mucho Yo soy Iván Guanito Y recuerden Hay otros mundos Aparte de este